Pero ahorita no tipo cholo Que Dios lo tenga en el cielo, Valentín Elizalde Yo soy indio de los finos de aquí, de Chihuahua Investigaciones, la guía del varón, presenta ¿Se llama? Yo me llamo Rubén León Ajá Pero me dicen que me parezco Guadalupe Esparza Pero ahorita no tipo cholo Pero me visto vaquero Y me rasuro mis digotillos Y el día de los San Vicente No sé qué me será Pero voy a ir a cantar a la salida con temo Ay, un cholo Sáquelo oficial Sáquelo A mí no me gusta cobrar Ahí le cobran en la otra caja Porque soy cantante o algo Simplemente una ayudita Nomás para hacer mi casita que estoy haciendo ¿Y como cuánto cobra? Por decir Los meros cantantes profesionales De mundial, de aquí todo Ellos Por decir Guadalupe Esparza Que viene siendo mi ídolo Eres mi ídolo, Lupe Y esa canción es la que dice un pedacito decir Con zapato de tacón La nena se ve mejor Porque yo la quiero ¿Tampoco baila como Lupe? Pues ahorita no se las bailo Porque ando tipo cholo Pero más me he visto vaquerito Ya tengo botas y tejana Es invitado a ese conciertito Pero no es concierto Es un día de cumpleaños A todos los conocidos Yo no cobrar como un gran artista Simplemente una ayuda Por decir veinte pesitos A señoritas y jovencitos Un treintón Sería un treintón Por favor Veintinueve Veintinueve Cincuenta Treinta Listo caballero ¿Sabe para qué? Hacer mi casa Porque tengo casa de cartón Ustedes son mestizos Nosotros decimos shabochis Yo soy de dos razas Mi papá era blanco Y mi mamá es india Pero yo soy indio De aquí de Chihuahua El más original ¿Por qué? Yo no ladro Ladro y muerdo ¿Sabe por qué? No, pues no Es de tres idiomas Chimiriwe Es como te llamas Ay Rubén Me encanta Cuando nos hablas En tres idiomas Dilo otra vez Chimiriwe Y por decir en inglés Tengo hambre Mijo hambre Yo soy indio De los finos De aquí de Chihuahua Y es todo Yo tengo un pedazo De una canción Un pedacito de canción La que dice Dos mujeres Un camino Mejor Le voy a cantar Una más chida Que él si era mi ídolo Que Dios lo tenga en el cielo Valentín Elizalde Un lobo Un lobo enamorado Tu mascota fiel No, el Bogotá 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 Valentín Guaya Guaya Buaya Ahahahah Grita el señor Vicente de San Vicente Fernández Es el que dice Ahahahah Y arriba Chihuahua Y arriba Sinaloa Señores ¡Bye!